Vamos al mambo Soñaron los Waka, los Osi, los Utan, los Kila Y la secta contra los Kierden Voy a tener que Vamos a también Móntala, voy a móntala Móntala, voy a móntala Móntala, voy a móntala No toques yo la monte bala, voy a soltala Móntala, voy a móntala Móntala, voy a móntala Móntala, voy a móntala Y es que Batman y todos son Batman de papel Toda tu banda entera son de papel Porque esos laditos que tú tienes de papel Salen en videos y sañando como es que te En la calle todo, mírenme, ven O cachazos se tiran en la sien Raperito es pa' cortillas que se porten bien Vives y sañando, después tú lo ves buscando, friend Man a Batman, ¿so cuál es el D-Link? Estoy esperando, tranquilo y bien Chilin Quieren reunirse, bueno, hagan su M-Link No se me demoren, estoy apriento a darle K-Link Ya yo sé que hicieron su alianza Entre más me tira, más me crece la panza Tengo mi escudo, así que tiren su lanza Vamos a la danza Vamos a nadie Móntala, voy a móntala Móntala, voy a móntala Móntala, voy a móntala No toques yo la monte bala, voy a soltala Móntala, voy a móntala Móntala, voy a móntala Móntala, voy a móntala No quiero bócalos, tú si no gustas Voy por ti, escúchame a mí, oye matón Ven por mí, te voy a poner a correr como un ladrón Infeliz, sácame una lista de cuantos son Las locas y las más ricas que están en un batallón Yo soy feliz, haciendo yo mi propia producción Piensa en mí, cada vez que escuchas mi canción Y es así, comprarás mi cuarta producción Ya te veré buscando mi CD pa colección Móntala, voy a móntala Móntala, voy a móntala Móntala, voy a móntala No toques yo la monte bala, voy a soltala Móntala, voy a móntala Móntala, voy a móntala Móntala, voy a móntala No quiero bócalos, tú si no gustas No puedo ni creer lo que estoy viendo Ni lo que estoy oyendo Cuatro grupos están tirando Los killa, los utan, los ozzi, los guacas tiran su lanza Entre más me tira, más me crece la panza Motherfuckers, you know Esto se llama Scared and Crew Pa' todos ustedes tenemos su ataúd No vamos a hablar mucho Este grupo no anda con muriqueta ni con cizaña Ustedes tienen toda esa mala maña Motherfuckers, you know You know we do, you know we roll Jala, nigga Estoy esperando que tiren Que tengo como 20 mil plenas pa' ustedes Ustedes saben cual a que Y acuérdense Esto es musical Nada personal Porque si es personal Se va a dañar el género Y todo el mundo va a coger tiro Y ya, ya, ya Te iso, ya... Hola, ya... Se va a dañar el género Esa es una buena maña Desde Estados Unidos Muchas gracias Nodefuckers,ahaha Se da eñar el género coach Gracias. Gracias.